Música Una mujer casada me dice que debe morir de tus mentiras No lo hace nada, ella se consiente reír Porque ella dice yo quiero y yo me la voy a llevar A pasearla por Jalisco y luego por Michoacán Música Que te fíjate con sentidas, recemos lo que hay que hacer Si yo he de perder la vida, dispuesto a Dios lo tendrá Música La suerte y los donos, toca fianza sobre mi querer Tu marido, ya no sopla, no vas a ser mujer Música Música El marido que la tenía, no me puede ver Después de ti ya vestía, te daba, déjame Música Arriba Bicote Música 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 Música